A veces piensas que a tus problemas no hay solución Extranjero buscando un sueño que alguien te platicó Una y mil veces has desmayado ante la soledad Triste has pensado que nunca ya lo podrás alcanzar Sigue adelante, no te detengas No olvides que Dios está contigo ante cualquier situación Sigue adelante, hacia la meta Has dado el paso, estás fuera de tu tierra, alcanza la bendición No ha sido fácil dejar tu tierra y tu parentela Tras la promesa de disfrutar una vida mejor El tiempo pasa y muchos te han dicho que tú no vales nada Y muchas lágrimas has derramado pues te dieron la espalda Sigue adelante, no te detengas No olvides que Dios está contigo ante cualquier situación Sigue adelante, hacia la meta Has dado el paso, estás fuera de tu tierra, alcanza la bendición Música 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 No ha sido fácil dejar tu tierra y tu parentela Tras la promesa de disfrutar una vida mejor Música El tiempo pasa y muchos te han dicho que tú no vales nada Música Y muchas lágrimas has derramado pues te dieron la espalda Música Sigue adelante, no te detengas Música No olvides que Dios está contigo ante cualquier situación Música Sigue adelante, hacia la meta Música Haz dado el paso, estás fuera de tu tierra, alcanza la bendición Música Sigue adelante, no te detengas Música No olvides que Dios está contigo ante cualquier situación Música Sigue adelante, hacia la meta Música Has dado el paso, estás fuera de tu tierra, alcanza la bendición Música 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 Música